¡Muy buenas a todos! Seguimos en... ...SWALLFIT FOR KINICOLINART De la espadita del tío que enchufamos Y nos llevamos un diamante en bruto que nos faltan Tres cosas por conseguir Para ir a por la bruja y por cierto Una cosa que no miramos, pongo el juego Que esta bien no me pasa, una cosa que no miramos es La bolita esta es como mas grande Dice que esta preparando un hechizo Y luego aqui tenemos la otra Pero nos mandan a por esta otra, pero bueno en fin Vamos al mercado porque tenemos muchas cosas que hacer En el poblado y es que en el dia de hoy Podemos recoger algo mas de dinero No, ya lo recogimos toda la ultima vez, pero si tenemos que hablar con el Así que toc Oh, me alegro de verte Hop, me conto que he perdido a sus mascotas Pobres, aunque seguro que le ayudaras Ah Y ya que estas en la mina Trame unos cuantos coboles para mi galeria Nos vemos pronto Que coboles, que dices, que haces con la tierra Escucha, queria preguntarte una cosa Siempre te vas solo por ahi Y vuelves de una pieza Como eres fuerte Tanto como me lo permita mi golpe No lo se Bueno el caso es que tenemos 45 de oro 45 de oro 45 de oro Y mi parte al dia ahora son 115 ¿Sabéis? Ingreso del museo 386 Cada vez que suba mas cosas Mas me ingresan Y si invertimos 309 Me sube a 135 3 de oro 154 Es que recordar que esto luego es importantisimo Pero 21 de momento no voy a invertir Entonces tenemos al herrero En el herrero que podemos hacer Crack Me alegro de que me compres cosas pero ¿Has visto la variedad que hay? Espero de corazón que pruebes cosas distintas Me fastidia pensar que solo uses una Ya tío Pero es que a ver Hay cosas que no se pueden probar Vale He probado el Espada simple tío Y que comparación con las rajitas tío O con el mandoble Y no se puede con la vida Siempre pensé que los gemos imponían mucho Sigue penchando No puedes verle la cara a la gente Da miedo Si a ti también te da miedo Puedes ocultarlo en el inventario Yo lo dejo caer Bueno yo Si tío Si están puestos Se ve Vale podemos Eh... Avanzar en uno de estos Vale Aquí tenemos las de bronce Las siguientes sean las de escarlata Vamos a coger también Estas por aquí de bronce De bronce Perfecto Vale ahora vamos a equiparnoslo Eh... Equipamos lo mejor de todo De hecho cuanto nos sube Más veintinueve Bueno No esta nada mal ¿no? A ver que... Que dibujos tienen Martillo Mira ha pasado de un hacha Mira esto ha pasado de... De una porra O es una porra eso A una porra con pinchos Un pico Un hacha Y un pedazo de... De martillaco Con esto tenemos Las lanzas de varios tipos Y con estos Las dagas porque son mas espadas Que tal Aquí los mandobles han ido De diferente manera Y los bastones si que han cambiado De formas Eso es Pero que claro A ver Quita mucho daño Si, si, si Tienes la magia a tope Si, pero es que si no Quita muchísimo daño Vale, pues nosotros Seguimos con lo nuestro De hecho si necesitamos Eh... Hacer un poco más de daño Nos ponemos el mandoble Que sería lo mejor Es que es así de simple Vale Aquí tenemos todo puesto Lo mejor De hecho ya tenemos Dos de escarlata Los arcos Los estos Y luego aquí tenemos El super caramelo Dáselo a tu mascota A tu mascota Piedra brillante Vale Bueno pues Si tenemos aquí Todos los puntos que tenga Los voy a subir al daño Importantísimo Daño a tope No he entrenado desde la última vez De momento vamos sobradillos Y vamos a descubrir Que tiene el mercado Que es esto del mercado Ok Tesoros Vale Tenemos tesoros Arriba Tenemos consumibles Abajo Vale Aquí hay como una especie De cromos o etiquetas O algo Así que vamos a ir izquierda a derecha Ok Buenas Gracias por encargarte De esos desgraciados De la orden Estaban bloqueando La ruta de comercio Pero ahora podemos volver a abrir Y tengo todo tipo De tesoros para ti Encanto Ah No le hagas caso a mi hermana Siempre es así Ella Dices no Vamos a conocer a la hermana Saludos Solo vendo bebidas de alta calidad A un precio adecuado Si no estas satisfecho Con alguno de mis productos Vete por ahí Esta es la que dice Vale No le hacemos caso Eh Tienes razón El otro día vi a Papses Trabajando en el campamento De entrenamiento Me alegro de que al final He encontrado a alguien Con quien trabajar Te quedarás un tiempo ¿Verdad? Eso parece O arreglan mi barco O aquí me quedo salvandos de todo Así somos nosotros Esto que es una fauna Es el instrumento que nadie quiere tocar Ya lo sé Pero a las mascotas les encanta Mascotas O sea que esto es algo referente a mascotas ¿Cómo conseguir una mascota? Bolero de mosquito Ritmo de topos A ver ¿Cómo conseguir una mascota? Esencial si tienes intención De hacerte un colega De una bestia molona Pues empecemos por esto Vale Vamos a empezar por esto Porque esto No te dice muchas cosas, ¿no? Les encantan las mascotas Una canción clásica para mosquitos Les mandaré directa a la biblioteca del museo Me encanta esta canción Es súper pegadiza A los topos también les encanta Vale, por lo que veo la flauta Es el instrumento Que nos lo vamos a comprar Es para encantar a bestias jóvenes E influenciables Y con esto Son las melodías que hay que tocar Se supone Para poder A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo conseguir una mascota? Solo tres pasos te separan De una mascota adorable Paso número uno Conseguir una flauta Todo el mundo sabe que a los animales salvajes Les encanta la música Paso número dos Encuentra la partitura adecuada Y aprende la melodía Paso número tres Encuentra al bicho Y toca la melodía hasta que te quiera Pásalo bien con tu nuevo amigo Perfecto Bolero de mosquito Q W Q W A ver me existe Invertir No, 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 no Vale, vale, vale O sea que con la flauta supuestamente equipada Cuando nos salga un mosquito Si tocamos Q W Q W A nosotros de toda la vida E W EQ El ritmo de los topos Bueno esto habrá que probarlo Lo probaremos después Ehhh Aquí también En el entrenamiento Quería aquí Paps Algo Por lo visto Por nosotros Algo ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Si Papsed ¿Quieres mejorar con el arco, eh? No dudes en darle a varios objetos a la vez Todos contarán como si hubiesen hecho una diana Si, a veces soy bajo Además puedes controlar la dirección del rebote de la moneda Según donde le des Ah Uy, esto de clasificación Uf, se ha quedado pillado Fuera Fuera Se ha quedado pillado Vale, clasificación Habrá miles de personas No nos interesa Mejorar el campamento Mejoramos el campamento Que esto si que nos interesa Nos ponen una valla Mira como tengo ya todo el tejadín y todo 274 Nos interesa Nos ponen otra valla Con 855 Nos ponen unas piedrecitas Con tres moneditas Nos ponen el arco de la puerta Con 8 moneditas Nos ponen la valla Y 26 ya no tenemos Así que... Vamos a hacer un entrenamiento para que veáis Como es esto Osea, empezamos fuerte Venga Vamos, que estoy caletito Damelo todo Verás cuando aparezca si papsi Vais a flipar Venga, empezamos con lo fácil Una de manzanas Una de manzanas Primero voladoras Luego lo otro Y ahora me voy a callar un mes Para concentrarme Porque vais a flipar Eh, mirad Pam, 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 pam Este es si papsi en estado puro Así, ahora habéis flipado, ¿no? Yo también flipé el primer día que lo vi Esto es increíble Lo vi con la mirada fija a todo Atento porque estos son de engañifa, ¿sabes? Nooo, me he equivocado a la izquierda-derecha Ufff, cada vez es más difícil esto, eh Esto, como no lo hagas en el momento oportuno No le paras y te pega el golpe Pero ya lo tengo más o menos controlado Esto es increíble, esto es increíble Que me den un golpe más y lo dejamos Tenemos que hacer muchas cosas Venga, eso es, eso es Venga, voy a ir completando también misiones de estas Que luego decís ¿Cómo ha subido tanto? Ufff, ufff Van más rápido, van más rápido, van más rápido Si pases Madre mía, no serás como Neo Que te transportas Te duplicas No la líes, no la líes Va fenomenal Vamos, vamos Uy, me emociona y todo ahí Venga, vamos Nooo, me he equivocado Y lo dejamos Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Bueno, pues con todo lo que hemos hecho Hemos subido un poquitito de nada O sea, imaginaros lo que hay que hacer aquí para subir Eso sí, la experiencia como tenemos multiplicada Pues nos va a tope ¿Ya? ¿Sí? Venga, perfecto Tenemos un puntito más Que ya no sé ni a qué subirlo La verdad, esto no... Hasta que no subamos más de rango No nos deja subirlo O sea, que tendré que darle un día duro a eso también Pero es que realmente lo que digo Si con el daño le matas de un golpe Es facilísimo O sea, el truco está en subirte el daño a todo lo que puedas Y luego un poquito de vida Pero... Con el daño está a tope Eh... Probabilidad de ataque rápido Y dinerete Hmm... Estoy entre estos dos Vamos a dar a dinerete Que el dinerete nos viene muy bien Vale, no... Ojo, espérate que querías... Querías hablar algo más Esto es algo de todos los aprendices Decentes deberían saber Cuanto más alto sea tu combo más rápido aumentará la barra de estadísticas Ya... Lo dices ahora, ¿no? Por cierto Puntos... Todo a Mele Todo a Mele Mele es la clave, chavales, recordadlo Mele es la clave Y vuelves aquí y dices ¿Cuánto tengo? 556 monedas de plata ¿No lo dije yo que era lo mejor del mundo eso? Ahí vamos Ahí vamos a tope Bueno, no se como... El... El inventario No se si tengo que... La flauta La llevo ya en el inventario No, no hay que decirla Perfecto Vale, era... Vamos... Bueno, vamos a hacer el... El este y luego ya vemos que pasa con la vida Vale, vamos por aquí Vamos a terminar esto Y si no, luego cojamos una mascotita o algo de eso A ver que me siente De igual, dame un golpecito No pasa nada Es que prefiero que me des el golpe tu Como ataquemos primero Ya esta 80.000 y quitamos a Mele ¿Sabes? 120.000 De igual, 80.000 con cada daga Osea... Y... Contraataque, perfecto Vale, vale, vale Vale, 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 vale vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa que como hace mucho que no lo pruebo Tengo que subir bastante la vida, vale? Pero antes de subir la vida vamos a hacer una cosa que quiero hacer hace tiempo Oh, vale, puedo contratar a los dos Los olones o la vida Raja a la raja, estoy de coña Pero págame por adelantado Y... Ah, yo puedo coger los dos Vale, 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 vale Sin problema, no pasa nada Vamos con ella solo Vamos a ver que tal con un acompañante Venga, vamos a tope, hay que gibar bien, eh Hay que dejar los escribes para lo último Venga ¿Qué haces con la vida? Tiene bastante de vida, eh Osea, ¿eso le quitas de vida con nivel 89? ¿Pero estás diciendo en serio? Bueno Vale, pues nada Vale, yo la remato Madre mía, super criticazo Vale, ahora sí Vale, hay que esquivar bien He esquivado yo y no era para mí el ataque Y ahí también Vale, destuneamos Mientras que la ataquen a ella Todo va bien Super contraataque, perfecto No lo cargamos Sigue stuneada Le hago el super crítico ¿Sí? ¿Quieres jugar a flechazos? ¿Quieres jugar a flechazos? Toma flechazos, hombre Toma flechazos para ti del mundo Y ahora nos debíamos de cargar Toma, igual la fuego también Porque yo lo hago Y un super criticazo Y así ganamos Vale, por lo menos No es que quite mucho Pero absorbe daño Cosa que a mí me viene muy bien Nos dan aquí mejoras Perfecto Ahora hay que subir la vida, eh Se nota que hay que subir la vida aquí a mogollón Vamos a ponernos las mejoras ¿Vale? Así avanzamos un poquito más Y como la seguimos teniendo contratada Pues vamos al viejo cracko El viejo cracko Tres batallas Tres batallas Vale, estos son fáciles Vale, no tengo que dejar que me envenene, eh Perfecto Si me envenen a ella no hay ningún problema Eso es Venga, la primera es buena Esto se ve aquí cargárselos de un golpe como fuera Pero vale Sube una vez Sube una vez Y miramos cuatro No pasa nada, no pasa nada Porque yo ahora Sube dos veces Y ahora nos lo cargamos y no hay ningún problema Perfecto Y ahora vamos con el último ¿Esto qué es? ¿Más problemas? Primero el demonio ese nos pegó el tazuzo que tuvimos que encerrarlo Luego La orde de Sucha Esta viene buscándolo Y ahora ¡Zoo! ¡Crash coño! Ya nos da para estos trotes Bueno, pues nada tío Pillas y ya está Yo quiero... Eso es Perfecto Ahora, eh... A ti te vamos a stunear Stuneale Vale Te vas a llevar un bolazo moho ¿Quieres magia? Pues te vas a llevar un bolazo moho Hombre Es que vamos, ahora sí Perfecto Y ahora... ¡Crack crack! Para que me volase a envenenar otro día El bolazo de fuego lo quería dárselo al de arriba Pero no sé por qué no lo he hecho ¡Me caches en tu alma! ¡Que hartico estoy ya! Pues ala, vete a casa y descansa Venga, todo pa' mi, todo pa' mi, todo pa' mi Vamos ahí, pies casco de todo Es que... Es que nos llevamos de todo aquí Y con esto concluye mi trabajo Voy a descansar unos cuantos días Nos vemos Cuando tengas más sublones Vale... Entonces, eh... Nos queda el último Aquí pillamos ya todo este traje de bronce Lo tenemos a tope Más dos de escarlata Aquí... No sé si hacer un poquito más de daño Porque con este lo que hacemos con el golpe fuerte Eh... damos a todos a la vez Que eso viene muy bien Pero bueno, de momento vamos a aguantar Lo que vamos a hacer es... Vamos a volver al poblado Y vamos a contratar al otro Y así vemos lo que hace Solo puedo usar bola de fuego Quizá con un poco más de práctica Pueda aprender nuevos hechizos Bueno, pues... venga, nos lo llevamos Con... contra... ¡Contratame! ¿Lo dices? Que sí, hombre, que sí Oh, vale, pues venga, vámonos Vámonos, crack Vamos a darle caña duro y estas cosas Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí Batalla del demonio Vale, eh... Ese primero Ahora ese, perfecto Vale, le das a él, no hay ningún problema No es que quite mucho ellos, la verdad Yo no sé si contra más veces recontratemos Más daño y más cosas aprenderán Lo tengo un poco ahí, ahí, eh Creo que funciona así, pero no lo sé seguro ¡Oh, no! A ver, eh... Vale, estunealo, eso es Contraataque buenísima Uf, esto ha sido muy pronto Vale, nos quitamos a los... Perfecto Venga, a ver si nos lo cargamos ya Eso es, y ahora ya Vamos con todo Vamos a darle lo que no está en los... Escritos Vale, eso ha sido... ¡Madre! Ahí ha salido de todo Ahí ha salido de todo ¡Madre mía, qué pedazo de bichejo! ¡Papsi! ¡Cai! ¡Cai! ¿Tú eres Papsi? Menudo bicho Pues ya está, lo tenemos De una, ¿no? ¡Vamos! ¡Arco mágico! Un arco precioso, perfecto De un arco, si es un lazo, ¿no? Perfecto para un demonio del abismo Bueno, pues ya hemos completado toda la aventura sur Con lo cual no está nada mal Vale, entonces vamos a ver En primer lugar Vamos a darle de comer Y a 1,4 de oro, ¿eh? Es increíble como sube esto Llevamos 152 Nos ha dado un montón de cosas por aquí Los llevamos en 1,4 Eso es Haber registro 21 de oro me decía Y 172, ¿no? Porque ya es mucho Pero... Ya nos dan 720 al día A casi 1 de oro al día Entonces nos volvemos a la taberna ¿Y qué nos dice el crack? ¡Oh! ¡Mi héroe! ¡Muchísimas gracias por encontrar a mi Pabsi! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja! ¿Qué va? ¿Cómo va a atacarte? Es que es muy juguetón Bueno, olvídate de Pabsi Tengo noticias terribles La bruja está preparando... La... ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡La oscuridad absoluta! La arpía envió a los orcos servirnos para destruir el árbol de las luciérnagas y apagar las luces de Neversing Ya sé, ya, ya... Es lo peor, pero... Y luego es a mía quien castiga ¡Venga ya! ¿Cómo es que nadie le castiga a ella? Dale una buena paliza a su troupe de orcos y encuentra el tercer tesoro del héroe ¿Cómo dices? ¿Cuál es? Eh... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una lancera azul! ¡Por fin! No dejes que apague la luz ¿Tienes miedo a la oscuridad? Entramos en el capítulo 3 ¡La oscuridad absoluta! Vamos... Un combatiente restante... Seis días restantes... Y nos falta un combate con este Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un combate de la nueva zona ¡Madre mía cómo está el hechizo, eh! ¡Está... ¡A tope! A ver que esto se le... Un... La arbolida oscura Así somos nosotros Olé, olé... Oye, por cierto... Eh... Aquí en el mercado no hay cosas nuevas, ¿no? Entiendo ¡Oh, sí! Pescar para dummies ¿Quieres mejorar tu técnica de pesca? Este es un libro para ti Vale, pues comparamos eso Este anillo que hace Eh... Cuando estés a punto de morir No lo das ¡Ojo! Me interesa Me revive Tortuga de anillo Un anillo útil para que le guste protegerse con un escudo Y no pongo a nadie Lo voy a comprar Pero de momento no lo usamos Y una caña para pescar Vale... ¿Te aguardan todo tipo de peces? Pues nos llevamos la caña ¡Perfecto! Bueno, tenemos un montón de cosas nuevas A lo cual vamos a volver Si yo me vuelvo a meter ¡Oh, no! Llegué más cosas nuevas Pero bueno Ladrido Vale, vale, vale Y una piedra para domarlos a todos Fortaleza tus mascotas Venga, vale Nos ayudan las mascotas Entonces si salimos y volvemos a entrar ¡Tenemos cosas nuevas! Trébol de plata Aumentará tu probabilidad de encontrar tréboles Ya, pero esto ya cuesta oro Y bastante oro, eh Cuidadito con esto Caña de roble ¡Oh! Tienes buen ojo para el equipamiento Caña robusta Que va a ir lejos y mejor el anzuelo Bueno, pues... Se supone que estos anillos ya los tengo Porque esos están en gris A ver Vamos a ver el inventario Caña de roble No, esta es caña arroñosa ¿Y por qué me lo ponían gris? A ver... 2,66 Y no puedo Tengo 152 de oro ¡Ojo! ¡Mira quién hay aquí! ¡Que no me había fijado! ¡Otro niño de estos! Pero bueno, si es que están niños estos por todos lados Vale, la verdad sobre dedos Volumen 1 Este libro es brutal 44 de oro, ¿sabes? Venga, nos lo llevamos Y el trébol de plata Aumentará la probabilidad de encontrar tréboles Un poco Vale, pues... Venga, nos lo llevamos Vale, y así encontramos más tréboles Vale, pues de momento no nos gastamos más Venimos por aquí porque tenemos nuevos libros Madre mía Pescar para dummies ¿Cómo pescar en tres sencillos pasos? Empieza hoy mismo Lanza el anzuelo Mantén pulsado el ratón más tiempo para lanzar más lejos 2, espera Cuando se ajeite el anzuelo, haz clic rápido 3, mantén pulsado el ratón para recoger el sedac cuando el pez coletea Por data Cuanto más lejos el lance, más probabilidades hay de conseguir peces raros Por data, por data, por data Pues pos data Si reaccionas rápido cuando piquen, será más fácil recoger el sedal Vale, aquí nos quedamos con 2 de oro Vale, ingreso del museo, 2 de oro Y mi parte son 900 Perfecto Tenemos un montón de cosas ahí que ya les seguiremos leyendo Entonces, nos queda un combate más Quiero hacer el combate y con esto vamos a terminar, vale Y ya el siguiente capítulo nos pondremos con el rollo de las mascotas y demás A ver como funciona Entonces en el día de hoy vamos con el último combate ¿Qué? ¿Qué digo de la orden? ¡Alto Pelbey! ¿Pelbey? ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Crees que puedes ir por ahí atacando a la orden? ¡Venid hermanos! ¡Te enseñaremos el camino sagrado! Y no sé que ha dicho el último, lo voy a quitar muy rápido Bueno, tú eres un... un poco... ¿eh? Pero aguantas bien Es que el nivel es un tío, ¿sabes? Pues igual, no hay que esquivar nada No hay que esquivar nada Vale, perfecto Ese cuidado aquí va con crítico Ese sí lo esquivo Perfecto Venga, gracias Un mago que va a pillar sin más Eso es Vale, quito 160 Vale Vale, ahora a ti te stuneo Me llevo eso de gratis Y te voy a hacer de todo A ti te voy a hacer de todo Tú te has subido... no, le has subido este el daño Vale, ataque crítico, perfecto Ahora aquí te esquivo Un contraataque perfecto Porque si no me hubieses matado Tengo que empezar a subirme la vida, ¿eh? Pero... exageradamente Hay que subir la vida e integrarla como si no hubiese un mañana Vale, perfecto, pues nos lo llevamos Continuamos ¡Fiu! Intenso, ¿no? Me alegra no haberte hecho daño esta vez Bueno, imagino que no volverás a pedirme ayuda Así que... adiós Bueno, pues ya está Luego volvemos a casa Echamos un vistazo a lo que tenemos Que es como por ejemplo los 200 de plata Vamos a darle este champis Nos da un montón de experiencia Vale, perfecto Bueno, pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio más Iremos seguramente a ver cómo va el rollo de las mascotas Y cómo cogerlas y todo ese rollo Y espero que os haya gustado Y en el siguiente paso Adiós, chao, chao Y luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!